El Instituto de Defensa al Consumidor dio a conocer que es probable que este año finalice el plan de dispensa que está implementando la empresa distribuidora de energía y que muy pocas personas conocen de qué se trata. Hizo un plan de dispensa para que la población acudiera a ordenar su situación con la cuestión de la energía. En este plan de dispensa se contemplaba para todos aquellos, los que iban a aplicar eran de 300 kW para abajo. Entonces, los que iban a aplicar, usted tenía que tener una buena cantidad de facturas pendientes, 60, 70, 50, 40, ¿verdad? Pero eso se modificó y se hizo otro plan de dispensa en el año 2022, que todavía está vigente. Aquí dieron todavía un margen más ampliado, no solamente de los que consumen 300 kW, aquí ya metieron también hasta los que consumen de 500 para abajo. Nosotros lo miramos bien porque este realmente va a ayudar para que la gente se ordene. Pomares agregó que a partir de siete facturas que la persona debe, puede aplicar al plan de dispensa. Por ejemplo, usted puede deber 40 facturas, tienes que deber más de 7, porque el plan consiste en que solo te van a cobrar 7, entonces nada sirve. Si vos debes 6, no aplicás. Si debes 5, no aplicás. Tienes que deber más de 7 facturas para que puedas aplicar, ¿me entendés? Si vos debes 10 facturas, aplica, porque solo vas a pagar 7 y te van a condonar 3, ¿me entendés? Aplica, pero si tenés menos de 7, no. Entonces aquí yo le digo a todos estos que están ahorita en desorden con la situación de su energía, hay que buscar cómo ordenarse, pues, y aprovechar este plan de dispensa que ya está por finalizar. Aprovechemos, lo estamos a mitad de año, y que realmente podemos aprovechar los siguientes meses para llegar a un acuerdo con la distribuidora y que nos dispensen ese montón de recibos que debemos. Noticias 12, Darlen Tellez.